¡Suscríbete al canal! ¡Vay, Caisho! ¡Que no! Poco a poco, pie en la izquierda, pie izquierda en la izquierda ¡Ay, métete ahí! Poco a poco, ya estás Te metes en ese canadillo Y si no, te va el macho cabrío Aitor ¡Vay, vay, vay! ¡Es que ricasco! ¡Ocho hondo, Ibai! ¡Ocho hondo! ¡Ya está! Y ahora tienes ahí un canal a tu derecha ¡Eh! ¡Acha tu besoa! ¡Alla, quieto! ¡Que no! ¡Venga, ya está! ¡Apa! ¡A tope! Esto es una maravilla que te iba ahí Os va a enseñar al mismo y Aitor ¡No! Todo el rato agarrándose Es el puto amo Va de asegurándome a mí que voy quemado ¡Tiene que ir de cerca! Es el puto amo ¡Chocada! ¡Tú Aitor es un macho cabrío y nos vamos a meter en este agujero Que es la cueva de esquillar Aquí vamos a pasar la noche Aquí un poco vino hoy para el apistamiento ¡Venga! Y ahí de fondo Tenéis lo que es Gorbea Ahí detrás ¡No, Ibai! ¿Para qué? Ahí está Aitor ¡Apa! Mira que te lo paga ¡Avito y avito! ¡Avito y avito! ¡Malo! ¡Para refrescarse! ¡Verdad, chaval! ¡Y los cojonudos, ¿no? ¡Y los espárragos cojonudos! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Y bonito! ¡Eh! Mira, de buena marca, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Felix! Aquí, venga, a ti ¿Qué tal? Se bajó por aquí, Ibai Yo tengo freno Y luego bajo con paradoito Es como una escadera Es fácil, una mano aquí, un dracon aquí Así Métalo en aquí ¿Vale? Voy a animarme la del móvil Aquí está el ojo de esquillar Una maravilla Y aquí abajo está el canal de Artango Y aquí bajará ahora Vemos ahora cómo baja Aitor Quiero bajar primero Ahí está Utiliza el palo Si quieres tú mismo Como tú te veas, Aitor Ahí está Vale, para ahí un poco a la derecha Para ahí Para ahí Dale el palo, Aitor Él va con una mano en el lado derecho En el escalón de abajo La mano izquierda en el escalón Ese escalón que tienes en tu rodilla izquierda Ahí está Va, va, solo va, solo ¿Qué puede? ¿Qué puede? Ahí está Osondo Ahí los dos Eh, chicos Ahí está Eh, ¿qué pasa? Osondo No, ya nada Ya la ha liado, da igual No, ahí tengo más Osondo Osondo Sí, Aitor Aitor Saluda Aitor Ahí está Venga, ahora subo yo Ahí estáis viendo Y viendo la cara La cara sur lo que es de Amoto Con esos dos fenómenos Vamos ahí A la cima de Amoto Y ahí El ojo de esquillar Vámonos Ahí está Ahí están Estos dos machos cabríos Ahí va, Aitor Subiendo estamos por la cara sur de Amoto Luego todo a la izquierda, eh Aitor Sí, Ibai Ah, Osondo Sí, señor Osondo 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 Sí, Ibai Alchard 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 los brazos Ibai Sí, Ibai Lucy Todo el camino No, he Ahí, al grijo, venga ¡Vamos, hondo! Primera, arriba y chú ¡Quieto! ¡Vamos, hondo, Ibai! ¡Vamos, hondo, ibai! ¡Vamos, hondo, ibai! ¡Vamos, Vekito! ¡Aquí va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, va, chico! ¡Veo sea, Vore! ¡Vamos, Bruno! ¡Pasa, Hitor! ¡Pasa, Pasa! ¡Pasa, Ibai! ¡Pasa! ¡Macho cabrío! ¡Es Ibai Máquina! ¡Sí! ¡Para abajo, tío! ¡Oz hondo! Mira, o sea, cuidado, que a tu derecha hay una que está sentada. ¡Vete para la derecha! ¡Para la derecha! ¡No la estorbes! ¡Vete para tu derecha! ¡Vete para las cabras que te explico! ¡Vete para el derecha! ¡Sí! ¡Te estoy haciendo vídeo! ¡Qué va a ver! ¡Eh! ¡Ya está! ¡Mirales no se los niego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!